Música Si pretendemos calificar tenemos que jugar este partido con una final pero en esta instancia decisiva nadie va a querer ganar nada entonces nos vamos a encontrar con un rival duro, un rival complicado Música Creo que las condiciones en las cuales llegamos al final del torneo son bastante buenas, nos hubiese gustado tener 4 o 5 puntos más otros aspectos que son psicológicos, físicos a nivel grupal llegamos muy bien estoy confiado en que podamos lograr el objetivo que es calificar Música Y eso lo dije yo, si nosotros entramos a la iglesia somos candidatos muy firmes porque ganaríamos 2 de 3 partidos que faltan o ganaríamos los 3 Música Si, lo que pasa es que no puedo pensar en Toluca si mañana no ganamos entonces tenemos que pensar en mañana, que es el más importante de todos después pensaremos en América y después en Toluca Música 10 partidos el torneo pasado y 15 ahora, 25 partidos trabajando con el equipo el equipo ha mejorado y va encontrando la identidad que uno pretende de cara a futuro estoy muy ilusionado pero este campeonato no lo quiero dejar pasar porque sé que tenemos posibilidades de poder pelear hasta el final Música 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 Música